¿Qué onda las curas? ¿Cómo están? Yo bien, acá tomándome unos ricos matecitos con miel Mientras le doy algunos mensajes de todos ustedes que me dejan por las redes sociales Que me recomendaban un canal de un coreano que hace personalizadas de bugs de PC Pero son una total locura las personalizadas Estoy viendo algunos videos y digo, bueno, voy a hacer una video reacción a uno de sus videos Obviamente si este video es súper apoyado, hago la reacción de otro Arrancamos con uno que utilizan como escudo los barcos para cruzar en el puente Mientras otro grupo al otro lado tiene que pararlos Es una total locura, no les voy a spoilear más Vamos a arrancar con este video ya mismo Bueno, como siempre chicos voy a dejar el canal en la descripción Se llama Yoki, como estamos viendo acá en pantalla No sé cómo se pronuncia, es un coreano Y bueno, como les dije hace personalizadas de bugs de PC que son una locura Vamos a reaccionar a una de ellas ya mismo arrancando Ok, vamos a ver qué onda Como les dije chicos El objetivo de este video es juntar por un lado del puente vehículos con lanchas para usarlas de escudo Y se quebró ese Y del otro lado hay gente que tiene que pararlos Obviamente bastante complicado porque tienen que ir a buscar vehículos Y no solo eso, tienen que sacar las lanchas del mar para moverlas al puente O sea, una locura men Vamos a ver cómo lo hace Mientras me tomo un buen mate Ok, ahí está buscando vehículos Está buscando las lanchas Perfecto No sé qué irá ahí en coreano No sé cómo O sea, la complicación es llevar las lanchas al puente Men, o sea, aquí Qué genio el loco este, vieja Ahí van Y acá empieza lo difícil, digamos, ¿no? Se va a buscar vehículos en todo el mapa Porque creo que en el bug de PC las personalizadas No se puede aumentar lo que es la cantidad de vehículos que aparecen en el mapa Mirá, bueno Ah, fácil lo empuja Ok Bueno, necesitaba... Ok Ok, obviamente va a aumentar Ahí como ven lo están ayudando Esto está todo para prepararla personalizada Porque tienen que meter la lancha arriba O sea Qué quilombo, men La tienen que... Ah, por el otro lado la van a subir Se escuchan más vehículos ahí de fondo No, no, no Miráme cómo llevan la lancha al costado, men No te la puedo... Parecen hormiguitas Parecen hormiguitas, men No, loco Qué trabajo en equipo Qué trabajo en equipo Gente Si empiezo a ser personalizadas Por favor Quiero que se organicen así, chabón Porque se ve que esta gente está siempre con este coreano Ok Miren la locura esa, men Y ahora empieza lo bueno Ok Ahí tienen todas las lanchas Están acomodando todo para usarlo como escudo No, no, no Mirá, mirá Cuánto tiempo tardaron en hacer esto, loco O uno se las reventó Y la empuja Ahí está Ahí vuelve, vuelve No, qué locura, men Son hormiguitas, men Ok Ahí están acomodando bien Ya está todo listo Ok Las barreras son de dos en dos de barcos Y se ponen vehículos Y ahí está toda la gente esperando en el puente Lo que va a hacer los otros Venir con los vehículos Y de escudo van a utilizar las lanchas, men No, una locura Ahí se están acomodando todos Qué organización, loco No puedo creerlo Y ahora va a empezar lo épico Ahora va a empezar lo épico Ok No sé qué estará diciendo Ah, es el que avisa, ok Están todos acomodados Ahora Escuché, no, no, no Cómo están acelerando, men Va a disparar Listo, arrancó Y ahí van Acá sigue lo bueno Acá sigue lo bueno No, chabón No, men Qué buena idea, loco Ahí van Bueno, ahí se arman kilómetros Ya empezaron a disparar los otros Bueno, ahí está la repetición De cómo arrancó todo Ahí va, ahí va No, qué épico, men Qué épico Mirá cómo va esa lancha, men De escudo Qué épico, men Gente, se lo juro que no lo vi completo Porque quería reaccionarlo Y no sé quién ganará, loco Mirá cómo ya en esa lancha, men Imaginate que te venga uno así por el puente No, es una guerra total esto Es una guerra total esto, loco A ver O sea, igual le reventan la lancha Y explota el vehículo Son miedos débiles los vehículos En el PUD PC Son más débiles que en el PUD Light Que obviamente que el PUD No hay Se reventa bastante rápido Pero Se está bugeando la lancha Ojo, que pueden llegar, men Ah, reventaron uno ahí No, mirá Está re bugeado Está re bugeado No, la van a reventar, pobre Toma No Bueno, hay la tristeza ya para lo de atrás Ay, no llegan ni en pedo No creo que lleguen Ay, esos están sin cobertura Chao, mirá cómo los reventaron No, que tirón, men ¿Dónde es ese? ¿Se quiere esconder? Tiene una caja No, men Tomá No No, llegó nadie Creo que no llega nadie, loco Creo que no llega nadie Uno que se va para el costado ¿Y ese? Ay, lo reventa también Tomá Pa' tu casa Ay, era imposible llegar, loco Era muy imposible llegar Era muy imposible Los reventaron enseguida Ah, quedan algunos vivos todavía ¿Cuántos eras, men? Ahí va Ahí va eso, mirá Ay, la lancha No, chabón, qué épico Ojo, que ahora tiene más cobertura allá adelante Puede ser que lleguen estos Porque les tapa todo el humo a los otros Ojo 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 ¿Qué va a hacer este? ¿Qué va a hacer este? No, men Lo empújale atrás What? ¿Qué hace? Ay, quedan reposquitos Y allá atrás viene otro, creo No Ojo Marcha atrás Está vivo todavía ¿Por qué no le disparan? Ahí va, ahí va Tomá Es el héroe Y viene gente atrás No lo pueden matar No lo pueden matar Ahí, empújalo Ay, que lleguen los otros Lo ayuden Mira, mira, mira Tomá Listo, mató uno No, no lo revientan No lo revientan ¿Por qué no explota? ¿Por qué no explota, men? Está pisando todos No me lo di Hay uno atrás Está bugeado ese Ese se bugeó ese auto No Sigue pisando No, men No No No, chabón Qué épico Uf, que lo reviente Que llega Los revienta Los revienta Ay, Dios Qué épica esa parte Por Dios Ese auto se rebulló No No Qué lástima, loco Aguantó una banda, loco Aguantó una banda, men El rubito cuando cayó ¿Y estos qué hacen? ¿Qué hacen? Están re perdidas Ah, ponen por tanda Creo que esta es la última tanda, loco El otro está re perdida Aguantó Se fue todo el carajo, loco Perdieron la lancha Perdieron todo Ay, Dios Hacen cualquier cosa No 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 No, el cuerpo Me están pisando a todos, men Me están pisando a todos, men Mira ese No 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 Lo puso tan bien No puedo creer, men No, no, no Ay, a ver si no hay otro momento Hay uno allá que está chocando. ¡No! ¡Qué buena onda, loco! ¡Qué buena onda, loco! No queda nadie, quiero. Creo que no queda nadie. Ya terminó. Mirá lo que es ese puente, men. El que no tiene una buena PC, pero olvídense, chicos. Ah, y acá termina ya, loco. Estuvo muy épico, men. Loco, quedé súper emocionado. Quiero hacer algo así. Algo voy a pensar, chicos. Porque, bueno, como saben, el put de PC, la personalizada se puede... O sea, modificar todo. Se puede dejar el círculo azul fijo como 15 minutos. En Pug Mobile no se puede hacer eso. En Pug Mobile no se puede modificar el círculo como se modifica en el put de PC. Y en el Pug Live se pueden hacer personalizadas, pero aún no está la opción de modificar las partidas. El día es que las habiliten. Vamos a hacer una locura total en el Pug Live, pero, bueno, falta para eso. No sé, algo se me va a ocurrir. Me lo pueden dejar las ideas en los comentarios para ser personalizada, porque ahora estoy súper motivado. La verdad, una locura lo que pasó en ese puente. Este coreano es un genio. Es un genio este coreano. Yo no puedo creer. Muchas gracias a todos ustedes que me compartieron este video, este canal, porque la verdad está súper genial. Obviamente, si les gustó, chicos, rompan a likes. No se olviden de comentar dándome ideas para hacer alguna que otra personalizada en la otra plataforma. Y nada, gente, me voy súper emocionado. Creo que me voy ya a jugar una partida de Pug, porque quedé con ganas de jugar, loco. Terrible. Así que locuras, como siempre les digo, ¿Qué les parece si nos vemos en el próximo video? ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!